Aquí traigo la guitarra Que suene bien esa caja, dame sabor Que se sepa que hay parrande en el capital Que yo traigo, despierto el día de ver Yo tengo amor para el mundo entero Y quiero algo bueno para mí Se fue y cree que voy a morirme No ve, que vengo es a divertirme Ya ve, aquí está un hombre feliz Por eso es que voy a gozar la tía Porque no la tengo comprometida Diga a todas las que quieran que vengan Diga porque ahora sí sé cómo es la movil Ya van a ver, compadre, cómo es que Cómo se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver, compadre, cómo es que Cómo se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la tía Porque no la tengo comprometida Diga a todas las que quieran que vengan Diga porque ahora sí sé cómo es la movil Heee, yipa Fui Échale, pícale, 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 Jimmy, pícale Para Marielena Hernández Con cariño Les presento el Jimmy Pícale, pícale, pícale Vamos las palmitas Arriba Échale Jimmy Ataca 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 Ataca